Desafortunadamente llega el momento en que se requiere que sean únicamente los rescatistas profesionales los que trabajan porque el trabajo es muy delicado y tiene que ser muy coordinado. Es por eso que tiene un valor especial el que las brigadas de Campeche con bomberos, con gente de protección civil, con equipo de carnes especializado, se haya integrado a esta labor. La coordinación de Campeche y la Ciudad de México, ¿cómo ha sido? Bueno, ellos vienen con las instrucciones del señor gobernador de venirnos a apoyar. Nosotros en la representación hemos servido como enlace con el gobierno de la Ciudad de México, que es con quienes nos hemos coordinado, particularmente con la subsecretaría de enlace metropolitano de la Ciudad de México. Ayer que llegaron ellos en el Zócalo, el subsecretario, que tiene ahí una tienda donde está el comando central, les dio la bienvenida, les agradeció e inmediatamente nos venimos para acá. Y nosotros nos encargamos de traerlos, de llevarlos. Son tres camionetas porque son 20 personas más los perros que vienen con sus cajas. Cuando los perros descansan se van a sus cajas a descansar. Y además los estamos hospedando ¿en dónde? En las casas de estudiantes campechanos. Tenemos a cinco rescatistas en una casa, a los otros 15 en la otra. Y los espacios que había afortunadamente disponibles para no generar además ningún tipo de gasto, son casas que son propiedad del gobierno de Campeche. Y que se usan para el bien de los campechanos, particularmente de los becarios de la Fundación Pablo García, que vienen a realizar estudios profesionales a la Ciudad de México. En cuanto a este tema, ¿tenemos algún lamentable fallecimiento de algún campechano? ¿Cómo está la situación de los estudiantes que están aquí en la Ciudad de México? Por nuestra parte el mismo día del sismo, lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos ellos. En la representación no teníamos luz, no teníamos teléfonos, la telefonía celular era limitada. Pero desde que llega cada becario, lo que hacemos es integrarlos a un grupo de WhatsApp. Imagínate, una herramienta de tecnología que por internet o por satélite nos ha ayudado a mantenernos en contacto para cuando llegan, cuando salen, si hay algún aviso. Bueno, esto nos sirvió en esta ocasión para ubicar a cada uno de ellos. Todos se reportaron que estaban en orden. La ciudad, después del sismo, estuvo inmovilizada. No había semáforos, no había transporte público. La gente circulaba como éxodo por las calles y lo que hicimos era identificarlos y estar al tanto de cuando llegaran. También nos apersonamos, varios funcionarios de la representación en la casa del estudiante, a verificar que no hubiera ningún daño visible, ningún daño estructural. Cerramos las llaves del gas y se abrieron hasta el día siguiente por cuestión de seguridad. Y esperamos a que cada uno de los muchachos fueran llegando. Inclusive uno de nuestros compañeros permaneció allí hasta que todos, el arquitecto Cristian Espino Larceo, hasta que todos los estudiantes estuvieron contabilizados y todos habían reportado. Por supuesto, todo en coordinación también con el representante y con el contador Tirzuela Gala y con el director de la Fundación Pablo García, Jorge Esquivel. También hemos estado al pendiente de ellos. Muchos quieren participar, se van a integrar a la representación que estamos generando un centro de acopio. Bueno, pues la verdad que muy sencillo porque hay muchos lugares donde la gente de la Ciudad de México ha estado ofreciendo su apoyo. Lo que me preguntabas de campechanos que hubieran tenido alguna situación de emergencia, no hemos tenido ningún reporte. Nosotros mandamos un aviso, un correo electrónico a todos los campechanos que radican en la Ciudad de México y zona metropolitana, pidiéndoles que si saben de algún paisano que tenga alguna situación, que tenemos la indicación, la instrucción del señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de que los debemos de asistir. Hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte. ¿Algún número telefónico donde puedan comunicarse campechanos o gente que tenga campechanos desaparecidos en la Ciudad de México? Con todo gusto. Los teléfonos de la representación de Campeche 55753527, 55751869 y 55752902. También tenemos un correo electrónico repcampeche.gmail.com y la dirección de la representación estamos en Santa Rosalía 114, Colonia Insurgente, San Borja, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. El mensaje más importante es que si hay algún campechano que tenga la necesidad, que no se pueda comunicar, pero que ustedes ya lo hayan identificado aquí en la Ciudad de México, con todo gusto estamos a sus órdenes en los teléfonos que hemos mencionado. Esa es una de las prioridades que nos dio de las indicaciones prioritarias del gobernador. Afortunadamente hasta el momento no ha habido ningún reporte, pero podría ser gente que no tenga posibilidad de estar en contacto con nosotros y si algún familiar o amigo lo hace, estamos encantados de recibir su comunicación.